Promoviendo el fruto bandera de la provincia de Cajatambo, el gobierno regional de Lima, la asociación de productores agropecuarios industriales y Statcraft te invitan al quinto festival del mango Cagua 2016. Disfruta de la exposición y venta de las diversas variedades del mango de Cagua y sus productos derivados. Además, la premiación del mango más grande, el mejor producto derivado y el stand con la mejor presentación para luego seguir con el campeonato de fulbito, elección y coronación de la reina del festival y culminar con la presentación de renombrados artistas y bandas de música que te harán bailar hasta el amanecer. Quinto Festival del Mango, Cagua 2016. Este sábado 20 de febrero, desde las 10 de la mañana en la Plaza de Armas del Pueblo de Cagua, Distrito de Manás, provincia de Cajatambo. Invita, gobierno regional de Lima, fortaleciendo las cadenas productivas de nuestra gran región. Gracias por ver el video.